¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hacer unas miniaturas para nuestros videos de una manera muy sencilla Super, super fáciles en nuestro teléfono Ya ven que las miniaturas son parte importante para YouTube Para agarrar audiencia, así es que hoy les traigo de esta manera super sencilla Y vamos a, primeramente van a entrar a Google, van a descargar sus imágenes Que vamos a usar para el fondo, ya sea rojas, blancas, amarillas, azules o del color que ustedes quieran Una vez que tengan las imágenes, o igual y si también quieren que salga de portada En su video, algún fragmento suyo del video que van a subir Le pueden hacer una captura de pantalla a la imagen de su video Y es la que pueden editar Dicho eso, vamos a entrar a la Play Store Vamos a descargar esta aplicación que tenemos aquí en pantalla Una vez que ya la tengan instalada, la vamos a abrir Después de abrirla, vamos a darle allí donde dice añadir texto Luego de aquí se nos va a aparecer nuestra galería Nosotros vamos a ir donde nosotros tenemos nuestra imagen Que ya previamente identificamos para editar En este caso yo voy a agarrar aquí donde las imágenes que tengo para fondo Como podrán ver tengo varias que he descargado Aquí yo voy a buscar la que yo decida En este caso vamos a agarrar por decir esta azul Aquí nos sale un poquito de publicidad, nada más le damos a la X y la quitamos Bueno ya tenemos la imagen, nos va a aparecer así Vamos a agarrar las cuatro esquinas hacia arriba Para hacer el tamaño completo de la miniatura Una vez que ya tenemos la imagen completa Le vamos a dar acá en la palomita Y ya se nos pone donde vamos a editar Una vez que ya tenemos Aquí donde dice texto le vamos a dar click Y ahí vamos a poner el título Que vamos a querer que aparezca en nuestra miniatura En este caso yo le voy a poner Por decir un ejemplo Haz tus miniaturas Como esta O le pongo como estas Por decirlo así Bueno la E debe llevar acento Entonces le borro la E Y le pongo la E con acento En este caso ya Ahí dice haz tus miniaturas como estas Entonces ya una vez que tenemos el texto Le damos en la palomita nuevamente Y ya se nos pasa acá en la pantalla Aquí con las dos flechitas Ahí la podemos girar hacia donde queramos nosotros Más grande, más chica Bueno una vez que ya tenemos Este En la letra En la parte de abajo Trae más opciones Ahí donde dice fuente Si queremos en fuente Ahí es el tipo de letra que Que nos aparece que nosotros queramos Este utilizar En este caso Por decir un ejemplo Vamos a agarrar la que dice cadena Y luego acá donde dice estilo Ahí vienen Bueno donde dice estilo Ya vienen varias opciones Ya creadas Si se dan cuenta Cinco Siete Ocho Ya ustedes nada más la pueden modificar Por si yo seleccione el número once Y ahí donde Está el número tres Ahí está un más Y un menos Aquí le vamos a poner En más Y se va agregando un poco de sombra Igual en la parte de abajo Donde dice siete También le damos Y se agrega sombra En la parte de abajo Y de esta manera Nosotros podemos Este Nos decidir Cuánta sombra queremos Para que se vea Más llamativa la letra Para este Que sea una buena miniatura Ya que tengamos decidido eso Tocamos la parte de arriba En la pantalla Cualquier lado Para quitar el teclado Y como se dan cuenta Ahí podemos Poner la letra Más arriba Más abajo O más pequeño En este caso La colocamos de esta manera Y podemos agregar Otro Otro texto Igual le ponemos Le ponemos Este Miniatura Miniatura Fácil Y le damos En la palomita nuevamente Y Le agarramos estilo Y aquí podemos buscar Otro tipo de De letra Aquí Le damos igual en más Para darle más sombra Así como Como se dan cuenta Una vez que ya Bueno Lo que le vamos a cambiar De la La letra Una vez que ya Está El tamaño que ustedes quieran Ya nada más la posicionan Donde ustedes quieren Que aparezca la miniatura En este caso La vamos a poner así Y también podemos Agregar Alguna Algún emoji Buscamos aquí un emoji Que nosotros queramos Por decirlo así Seleccionamos uno Y aquí también Y aquí también es el tamaño Del tamaño que ustedes quieran En este caso Lo vamos a hacer así Para rellenar el huequito Que queda De esta manera Y una vez que ya lo tengan Y una vez que ya lo tengan Como ustedes lo querían O más bien Como ustedes ya Tenían la idea Ya simplemente Le van a dar en la parte de arriba Donde dice salvar Aquí le damos en salvar Y aquí sale otra publicidad Pero simplemente esperamos A que nos aparezca la X Y la quitamos Y ahí la quitamos La publicidad Y nuestra miniatura Se habrá salvado Ya en nuestra galería Para cuando Vayamos a subir nuestro video La miniatura ya está lista En la galería Por hoy es todo amigos Espero que les sirva este tutorial Es algo sencillo Espero que Que lo pongan en práctica Y nos vemos Hasta la próxima